No se me que no peleamos sin llegarte con un pretendiente Pero no te sientes, no te da la talla Entre tanto yo me mando y no me saco con otra mujer Y aunque no lo creas, ninguna te iguala Pero tú, mamá, que eres pelear, pelear y pelear Si vienes a decir que esto acabó Tu huevo y tu verdad no es tu verdad Me encanta yo y siempre he estado ahí, ahí, ahí Que tengo que rogar y llorar por ti Cada vez que tú quieras terminar Pongo el mínimo y déjame de estar peleando conmigo Ay, pongo el mínimo y no acabes unos amores tan lindos Porque no llamas a decirme que la prima de una amiga está con todo Que me vieron por ahí enamorado Pongo el mínimo y déjame de estar peleando conmigo Pongo el mínimo y déjame de estar peleando conmigo Pongo el mínimo y déjame de estar peleando conmigo ¡Pongo el mínimo y déjame de estar peleando conmigo! Toque el mínimo y déjate de estar peleando conmigo No me jodas tanto, no me celes tanto, no me friegues tanto Y no acabes estos amores